hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv para el día de hoy vamos a elaborar un precioso collar con aros dorados cadenas en los tres oros y muchas figuras en Swarovski de modo que les doy la bienvenida los materiales que necesitamos para este diseño son los siguientes lágrima de 28 por 8 milímetros una unidad cristal Swarovski ave una unidad cargador en golf y una unidad separador tulipán una unidad cristal Swarovski ave de 9 por 6 milímetros una unidad perla sintética redonda color white de 12 milímetros una unidad cadena brass 82 centímetros cadena champagne 90 centímetros cadena brass 90 centímetros alfiler una unidad tubo curvo dos unidades alambre de 40 milímetros 5 centímetros alambre craft de 64 milímetros 20 centímetros y cristal Swarovski ave 39 milímetros una unidad bueno entonces aquí tengo organizados los materiales que voy a utilizar en la tabla de diseño para los que no conocen este producto como ustedes a simple vista pueden observar es ideal para organizar lo que vamos a utilizar tiene medidas tiene separadores hace que los materiales no se caigan conserven un lugar y puedes tener todo como a la mano es muy práctico para trabajar y es un precio muy económico tenemos tres tamaños lo primero que tengo que hacer es ustedes observan estos tubos por los tubos voy a meter las cadenas es un poquito complicado cuando voy a meter la segunda o la tercera entonces lo que yo hago es en sus casas deben tener este cablecito y dentro de este cable vienen unos alambrecitos dentro lo que hago es sacarlos mírenlos aquí están aquí ya saqué uno entonces lo que yo hago muy sencillo es formó una especie de agujita introduzco la cadena allí y la paso por el tubo de esta manera y haciendo presión hasta que él salga al otro lado bueno cuando sale así ustedes tienen que tener alambre bien organizadito y hacemos lo mismo hacia el otro lado bueno así queda la cadena cuando la pasamos por los aros el mismo procedimiento vamos a hacer con la de color rosado y luego con la blanca la pasamos primero por aquí y luego por aquí salimos acá aquí ya terminé de pasar los 13 las tres cadenas esto me queda así si se les dificulta primero pasa la amarilla solita sin el alambre y luego la rosada y por último bueno la blanca y se empujan con el alambre hasta lograr este resultado ahora vamos a tomar una de las cadenas podemos tomar la amarilla que es como la más fuerte cita y allí vamos a colocar este cristal de su aros que es un tono ave que es espectacular lo que les hablaba de las formas en la empresa tenemos muchas muchas formas que han llegado y muchos tonos por eso la idea de este de este tutorial es que ustedes conozcan este material este es un cargador que ustedes lo pueden abrir de esta manera que así hace un poquito de presión o también abriendo la pincita así ella queda abierto luego nos acercamos a la perforación de la figura así y llegamos hasta acá con otra pinza sin ir a dañar el cristal sin ir a pelar vamos a hacer presión para ajustar ya tengo ya tengo ya tengo el cristal con su cargador ahora tomo el alambre y vamos a hacer una argollita de esta manera para que quede más seguro por lo que es pesado entonces vamos a hacer así y hacemos la argollita colocamos el cristal de esta manera y hacemos un segundo giro y hacemos un giro nada más así recortamos pasamos a la cadena dorada nos devolvemos de esta manera y hacemos un segundo giro y ahora giramos hacia el otro lado y pasamos de nuevo el alambre para que quede bonito el remate esto lo hacemos con el fin de que el cristal como es pesado no se vaya a caer al otro extremo de la cadena dorada tomamos esta lágrima este herraje en forma de lágrima y colocamos el alfiler si a ustedes se les pasa lo que vamos a hacer es lo siguiente hay algunos que vienen con el hueco grande con el hueco pequeño entonces vamos a hacer esto y ahí ya no se va a pasar entonces tomamos una punta redonda y hacemos la argollita para poderlo colgar en la cadena como nos queda torcida lo que hacemos es tomar la parte de atrás y levantamos y ya nos queda bonita entonces ahora abrimos un poco y la colocamos en el borde de la cadena aquí hay una puntica que está cuando uno corta entonces la quitamos o sea a ustedes les llega cuando tengan la cadena y la compren y les sale este pedacito lo retiran con el corta frío así para poderle dar espacio a que entre el alfiler y cerramos muy bien para que no se vaya a caer el herraje de esta manera que no quede nada de luz en la argollita bueno entonces así ya nos queda la cadena dorada vamos a tomar ahora la rosada y en la rosada en un extremo va un cristal de Swarovski que es este y en la otra va la perlita vamos a trabajar con estos quise utilizar dos maneras de perdón tres maneras de utilizar enganches primero con el cargador aquí utilizamos un alfiler y acá vamos a utilizar alambre tomamos un pedacito de alambre y vamos a hacer primero la parte que sostiene el herraje o el dije o el cristal giramos de esta manera cogemos la pinza y empezamos uno dos tres cuatro cinco y seis y nos queda un ganchito lo más de lindo ahí colocamos la perla esto me parece que se ve divino algo diferente y ahora si hacemos la argollita para enganchar de esta manera así enderezamos y levantamos allí vamos a meter en el extremo de la cadena el alambre y luego cerramos cerramos de esta manera hacemos uno y dos movimientos para que este termine de hacer juego con el de abajo y así nos queda el enganche cuando uno tembla tiende a torcerse entonces lo enderezamos así al otro lado vamos a colocar ese cristal y hacemos el mismo trabajo bueno este es el resultado del trabajo que hemos hecho hoy en el plateado pues no aparece en el tutorial como se hace pues porque es el mismo sistema que utilizamos en los anteriores cuando ustedes tengan ese trabajo pues la manera de colocar el dije es haciendo un nudito ustedes se lo colocan en el cuello y gradúan estos aritos los tienen que bajar para que les quede así el nudo y esta parte va atrás en el cuello y el queda así entonces esto va a quedar en una cascada y es lo que hace que el collar se vea lindo algo así más o menos es lo que ustedes ven o ustedes ven al inicio del tutorial como lo tengo exhibido y así damos por terminada nuestra clase de hoy espero que haya sido de todo su agrado recuerden todos nuestros productos nos pueden encontrar en la página www.variedadescarroll.net tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tutorial para ustedes que nos vemos en el próximo video